Que no rodea papá en la soltera Cambiándole la ropa a las muñecas Poniéndose el avión que nadie vea ¡Venga, Regina! Haciéndose en papel un par de tetas Que nadie vea Que no sepan los tiempos en la escuela Que se elevan los ojos en gimnasia Que prefiere la balza y la cuerda A eso de fútbol y la acrobacia Que nadie vea Que no se entere nadie que nos mueve El closet es la única guarida Y mientras la ventana llueve y llueve Las dudas se abren paso en esta vida Que nadie vea Llegan los dieciséis y este concreto El peso de tener que aparentar Que no se entere nadie que no se entere nadie de secreto Porque ese pantalón y esos colores Y ese es tu impermeñigo al caminar Que no sale nadie que no se entere nadie que no se entere nadie de acá Y esa piel de gemma Y esa piel de gemma Con eso de que Dios se equivocó Que nadie vea Que nadie vea Llegan los días de exceso y discoteca De risa, sexo, moda y libertad La fiesta de un ardor que una cumuleta Y en medio de Sodoma, soledad Que nadie veía Me refieres no mirar en el espejo El tiempo no te tuvo compasión A veces puede más llegar a viejo Sabiendo que no habrá continuación Que nadie vea Que nadie vea Que no va a adentrar en la biología Que la fiesta de dos se vengan Que no va a adentrar en la biología Que no va a adentrar en la biología Que nadie vea Naciste siendo sol y siendo luna Viviste como dama y caballero Mujer de corazón, vientre sin cuna Y en tu propio planeta forastero